Vamos rumbo a cumplir el reto de los chicos, gente, ya, la verdad que estamos ya, miren como está, para haber perdido, bueno, Kika, solo los de la penitencia van a ir, a comprar, todos, solo los de la penitencia van a ir enfrente, ajá, nosotros te crees, que bailan bailando ni a pomponte, ya estamos, va, va, esto va a ir bailando de verdad, cual que baile, la que estaba cantando, la Mary, soy soltero, nosotros irán tintados, tintados, pintados y vamos a ir bailando entre nosotros, vamos, vamos, vámonos pues, vamos, de quien es los caballos, la gente quiere montar en uno, ay se puede subir, se puede subir, ¿y ustedes? ¿Ya me vas a mí? En Montura quiere subirte, para que no, me aparejo, Oye, ahí no me aparejo, quiere que, Ahí la va a tirar en el charco, dice, Yo dejo la palta, ya está, ya está, ya está, ya está, Muchos no les gustan, Aquí no hay show, aquí no hay show, Aquí es realidad, Se me cayó el botón, lo puedo decir, No, sin nada, no se me cayó el botón, no, se me cayó el botón, No importa, así váyase, no se le miran nada, Yo dejo el botón, yo la pena no la conozco, Se nota que la pena no la conozco, No, yo la pena no la conozco, Ya no lo dudamos, Pues sí, se me tome, ¿vale? Aquí todo es show, aquí nada es show, Aquí todo es realidad, Bueno, aquí vamos gente a cumplir el reto, Tengo que cepillaros en la cara, Para acabar acá está con la caca, Lenny, mira, Y si el aceite de pollo, De la cacerola te sacaron, Yo creo que la lejiste de los plátanos, Mira, ahorita nosotros vámonos riendo de ella, Y después en el otro juego, No, como les digo yo, No toda la vida estamos arriba, No toda la vida estamos abajo, Ustedes prepárense para el siguiente, Porque ella está lo que haría estar bailando, Y ella va a ver el siguiente lo que te va a pasar, Ella quería venir bailar, Yo no dije el siguiente, ¡Foto! ¡Foto! ¿Quién es? ¡Foto! 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 Bueno aquí vamos, ¿Vas? ¿Vas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay aquel vos! ¡Peor lo vamos a poner! ¡Vamos Aquiles! ¡Aquiles! ¡Esta de mochornudo! ¡Ya me estoy revelando! ¿Por qué te revelas? ¡Ah ya sabe! ¡Todos los botones me cayeron! ¡Todos los botones! ¡Se te cae el botón! ¡Quiero ver! ¡Se me cae el botón de la camisa! ¡Quiero ver la botonuda! ¡La botonuda! ¡Se me cayó! ¡La Sofía me los arrancó! ¡Y como ya te tenías bien atesteradas! ¿Ah? ¡Quiero ver! ¡No miramos! ¡Uy! ¡Vamos Meile! ¡Ahí queda! ¡Mira aquí que todo es un botón! ¡Jajaja! ¡Yo creo que ella se los viene quitando! ¡Si! ¡Va que otra arrancó! ¡No! ¡Se cayó un poquito! ¡Tiene tres tetas pa! ¡Mira donde se pone el tomatillo! ¡Jajaja! ¡Si! ¡Va a aceptar que la Sofía se lo coma! ¡Iba a aceptar que la Sofía se lo coma! ¡Métetelo! ¡Qué valor! ¡Si está bueno el tomatillo! ¡Para que haga un buenito frío! ¡Comételo pues! ¡Comételo pues Meile! ¡Comételo pues! ¡Comételo pues Meile! ¡Una cora y ya te sirve para! ¡Es la cola que te pagaban y te va a comprar! ¡Esa cola es la que yo le di! ¿En serio? ¿Oye qué está bien? No esta es para mi zapa de chipilipo ¡No va! ¡¿Para que no va? ¿Ah? ¿Para que no va? Bien para comprar ¡Heeeeeeeeeee! Dijo que si podemos entrar con el Telefono grabando Sí Yo creo que podemos venir a grabar aquí donde estamos comprando ¡Si! ¿Que compren? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! Son dos dulce de 5 ¡Vamos! Vámonos pues, a cumplir el reto. Hoy sí, les tocó. Obvio. ¡Vámonos! ¡Qué valor! ¡Una guía para Kiles! No dice que es valorudo. Dígale, no, dígale salud a la muchacha. ¡Salud, muchacha! Miren, a la fuerza le dijo. Aquí es. Por eso con estilo le dice salud. ¿Para dónde vamos? Se nos escapa porque entra a la tienda. ¿Y qué tiene? Porque qué pena que tiene. Buenas tardes. ¡Pena robar hijo! ¡Pena robar hijo! ¡Pena robar hijo! ¡Pena robar hijo! ¡Miren, está cerrado! ¡No! Venganse. ¡Los tres primeros! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Chucha! ¡Chucha! Los tres primeros son los que van a entrar. Ah, cuatro son. No, cuatro nos compramos. ¡Yo tengo pena! Los que todos vamos a ir. No, tienes que los hayan arriba para la tienda. No. ¡No! ¡Eee! ¡Robándome las esperan! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos venganse! ¡Ahí han tocado que me hayaarks! ¡Vamos! ¡No dice nada! Ay, mamá de base ¡Passe! ¡Passe, pase! ¡Passe! —Vamos, vamos,긴 vamos! ¡Ya pedimos permisos! ¡ entrepreneurs! Salud. ¡Me llega tu vecino! ¡Me llega tu vecina! Sí, es que... ¿todos vamos a comprar? ¡Todas! Ajá. $1 y $2 en $2 en $2. Aquí están los churros, escojan, y estos son los de a 10, y estos son los de a 10, y estos son los de a 10. Bueno, de a 10, escojan 16 churros. Yo solo voy a dormir, dormir. Todo directo, solo 2, 3, 4. Se alcanza ahí, verdad? No, tiene menos tiempo. ¿Cuánto andas? Ya. Ya. ¿Vaya 2.50 de aquí? No, pero como se alcanza para otras todas. Te quiero una fila, compraste. Una fila? ¿Qué cuesta la fila? ¿Cuánto andas? No. ¿Cuánto andas? 10, 20, cuánto andas? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hay cabal. ¿Pague pues? No. Son 16 dólares que tengo que pagar. 8.70. Ahí le sobra para otras todas? Yo no sé. ¿Te adolan? No. ¿No hay $? Te rato que te voy a poner todo. ¿Por? Sí. Un poquito tan duro. Un poquito tan duro. Mira, se robaron el pistón, miren. Qué valor. Tengan un papá de perna. Sí. ¿Qué pasa? Sí, de repente no la conoces. ¡No, no, no! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¡Buenas, pones! ¡Buenas sabrosas! ¡Buenas sabrosas! ¡Buenas sabrosas! ¡Buenas sabrosas! ¡Buenas sabrosas! ¡Buenas sabrosas! Vaya, pónganse ahí y lo voy a tomar o no. Y yo voy a tomar todo este medio. Y yo voy a tomar todo este medio. Me cumplieron el reto. Se cumplieron ahí suscriptores más que todos. Una sonrisa. Con los dientes pelados. Con los dientes pelados. Gracias! Ahi, ahí estuvo bueno. ¡Buenas sabrosas! Ya estaba bueno. Bueno, ya cumplimos el reto. Mira la Meli como va. Otro botón se le arrancó. Otro botón le botó. Quítale el otro a Meli. Te quito el otro. ¿Quién se atreve a quitarle el botón al otro a la Meli? Ah pues no fue floja. Kaki te lo va a quitar. Mira Harold, mira Harold. Mira Harold. Mira Harold. Mira Harold. Harold dale a la camiseta loco. Adrita ver cuadros de que. Ya le llanto. Vale. Bueno ya estamos aquí. Ya cumplimos el reto de los chicos. Aunque algo ahí va. Con penita. Pero. Lo hicimos. Así que empiezan a repartir el agua y. El agua. Y la gaseosa. Y los churros Meli. La Meli no sirve para escoger. De una sola tira garrofa. Es que estamos a comer de lo mismo. No vamos a comer diferente. Me gusta. No son todas las mismas. Ajá. Pero el churro si. Pero el churro no. No vamos a comer revueltes. Vaya vamos pues. Sirvamos. Lo que sea. Yendo para adentro. Todo es bueno. Todo es bueno. Yo creo que estos videos. Les van a gustar mucho a los suscriptores. Gente gracias verdad. Esperamos ahí. Subamos de vista. También al pueblo de Sebel. Le invitamos suscriptores. Apoyemos a los chicos. Para que lleguen los 2000 suscriptores. Pero de lo antes posible. Y hagamos un maratón. Por favor apoyemoslos. Así que. Suscribámonos. Y. Vamos con todo ahí gente. Por favor. Los leyes. Los leyes. Los leyes. Para que sirva. Vaya. Vos abrazando los vasos. Y ellos abrazando las sodas. Nadie dice. Nadie le dice nada. Una abraza los vasos. Y la otra la soda. Y la otra esperando que sirva. Viva. No le pasa nada. Viva. No le va a salir. Tienen que echarse algo. Para que le salga. Pero si le quieren ir a regar más arriba. Espérense. Ya es cuando llegue. No hay amigo. No les mira tanto. El le esta cuenteando a la muchacha. Viene. No. Aquí le va lo rudo. Dice. Yo le soy fiel a una persona. Ya te dije. ¡Aah! Aquí no hay fidelidad. Bueno. Los mismo. Y no hay nada allí. ¿Va que no? Los mismo fiel no hay el mismo. Porque no tiene nada. Tengo. Bueno. Voy a dejar este vídeo aquí. Dichos. ¿De cuál? Bueno. empezamos en otro, saluditos, saluditos bendiciones, nos vamos sirviéndolas todas, las vamos a tomar gente ahí, así que aquí estamos con todo, gracias por convivir, y la estamos pasando muy bien, así que saludos, saludos, saluditos, saluditos, saluditos.